por favor esperen el siguiente recorrido dentro del avión y 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